Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa número 64 de Toma Nota. Hoy miércoles 9 de septiembre, ya estamos en el mes de la primavera, en el mes aniversario de la UNLAR y llegamos también con este programa, con actualidad universitaria, política, economía y un montón de cosas que tenemos para compartir en esta hora que está a punto de empezar. Antes, les invito a conectarnos por nuestra web www.unglartv.com.ar y también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas somos UNLAR TV. ¿Empezamos el programa de hoy? Estamos en plena semana de exámenes finales, es el primer turno de septiembre. Escuchemos a Nathalie Lottier que trae novedades sobre cómo se van a desarrollar los turnos de exámenes finales virtuales este mes. Comenzó la primera semana de exámenes finales virtuales en la UNLAR y lo decimos con gran alegría porque fue una lucha del estamento estudiantil que veía la necesidad de seguir avanzando con sus estudios universitarios, con su carrera y por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria, por supuesto se vio afectada la presencialidad y debíamos buscar nuevas maneras de poder llevarlo a cabo. Gracias al trabajo conjunto de los diferentes estamentos de la UNLAR, hoy los exámenes finales virtuales son una realidad. Comenzaron el pasado lunes 7 de septiembre y se extenderán hasta el sábado 12. Este turno corresponde en realidad al turno de mayo que no se pudo dar por, bueno, como dijimos, la emergencia sanitaria. La próxima mesa está dispuesta del 22 al 28 de septiembre correspondiente al turno de julio a agosto en el primer llamado. El segundo llamado se va a llevar a cabo en el mes de octubre. De esta manera, los estudiantes no perdieron mesas, sino que en su totalidad la mayoría al menos pudo reprogramar todas las mesas y las cátedras están tomando sus exámenes finales. Hay diferentes modalidades de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Superior en la ordenanza 189 del 2020. Hay modalidades orales, modalidades mixtas, modalidades escritas que incluyen cuestionarios o tareas, pero siempre la clave está en que el estudiante pueda tener, por supuesto, una buena conexión a internet y asimismo una cámara y un micrófono encendido todo el tiempo que dure el examen final. El análisis de cómo se está dando lo vamos a tener seguramente la semana que viene. Por el momento sabemos que se están llevando a cabo, que los estudiantes están pudiendo avanzar con su carrera, pero la próxima semana vendremos con todo el análisis de lo que fue la primera semana de exámenes finales en la ULAR. Momento tecnológico del programa, señoras y señores. Ha llegado el momento de escuchar a Fernando Álvarez Méndez, que llega con novedades en Twitter. Hola amigos y amigas de Toma Notas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a este bloque, a este segmento de tecnología. Hoy vamos a hablar de dos noticias de las más importantes que tiene que ver el mundo Twitter. Una de las aplicaciones más descargadas en la República Argentina, que usan casi todos los que están metidos en los temas más serios, si se quiere, por estas últimas horas. Políticos, periodistas, deportistas, incluso la mayoría de los diarios y revistas con edición impresa han decidido que las redes sociales y sobre todo Twitter es un gran canal de comunicaciones. Entonces nos metemos de lleno con ellos y nos metemos con esta aplicación que usamos mucho los argentinos y las argentinas y las argentinas también. Twitter va a lanzar dos actualizaciones. Una ya está en aplicación en casi toda América Latina. ¿Qué tiene que ver con esto? Lo que Twitter ha decidido, como empresa, explicarte de qué se tratan las tendencias. Vamos a decir, ¿qué? Pero si puedo... Bueno, para que no te metas tanto en el submundillo de Twitter, lo que vas a ver a partir de la última actualización es, en la sección tendencias te va a aparecer el hashtag y te va a aparecer una breve explicación si la empresa considera que es un tema relevante. Y eso, ¿cómo se sabe? Bueno, por la cantidad de retweets, por la cantidad de menciones, por la cantidad de interacciones que pueda llegar a tener una noticia o distintos usuarios en particular, con algún tema en particular. Lo que va a hacer ahora con esto Twitter, además, es empezar a verificar también parte de la información con la cual se genera una tendencia. Obviamente verificar que no sea una noticia falsa, verificar que no tenga contenido inapropiado, verificar que no infriga ninguna de las leyes, ni las internas de Twitter, ni las leyes tradicionales de cada uno de los distritos. Eso es un dato muy importante y lo anunció Twitter a través de un comunicado oficial. Hoy, lo que podés hacer en tu última actualización, es más, si es que no lo tuviste viendo ya, vas a entrar a Twitter y antes de ingresar a tu muro o a tu actividad tradicional, vas a ir a la parte de tendencias y cuando vayas a la parte de tendencias seguramente verás videos relacionados, comentarios relacionados con distintos temas que son los más mencionados a través del hashtag en la cuenta oficial del pajarito. Otra de las novedades que tienen las actualizaciones de Twitter tiene que ver con esto de poder seguir los tweets con menciones sin tener que ingresar al tweet principal. ¿Cómo es esto? Decís vos, bueno, ok, suponete que vos escribís un tweet o, mejor dicho, vos seguís a una persona que tuiteó algo. Vos ves que hay muchas cantidades, tiene mucha cantidad de retweets. Bueno, algunos de esos tweets son con citas y no es muy fácil descifrar ni siquiera cuántos me gusta o cuántos retweets tuvo, incluso para la persona que lo originó. Hoy, Twitter, a través de esta nueva actualización, te va a permitir ver y visualizar la cantidad de retweets sin citas y la cantidad de tweets con citas. Vos vas a poder cliquear cualquiera de las dos opciones y eso le va a permitir al usuario, incluso al propietario o propietaria de ese tweet que generó tanta relevancia, poder ver qué es lo que coloca la gente cuando lo citas, independientemente del debate o lo que quiera poner. Eso antes no se podía hacer, solamente te aparecía como un retweet e incluso si seguías a esta persona se generaba una interacción. Ahora, tanto vos, propietario de ese tweet que genere esa repercusión, o nosotros, los usuarios que te seguimos a vos como influencer o en la situación que sea, vamos a poder ver qué citaron todas las personas que se originaron desde un comienzo en este debate, retuiteando lo que ponías. El lenguaje tuitero, retuitear es o coincidir con lo que estás diciendo, salvo que cites el tweet y lo discutas o generes un debate. O no, derecho, lo citas, pones y pasas desapercibido y ya con el tiempo se olvidó. Las dos actualizaciones no generan absolutamente nada de ocupación en el espacio, además de lo que ya tiene Twitter. Recordemos que Twitter incorporó el modo oscuro, para algunos usuarios incorporó el mensaje de voz, también podés hacer un tweet de voz. Esto se utilizó mucho, no tuvo gran éxito. La verdad que la gente no lo estaba haciendo mucho, no estaban teniendo repercusiones, porque incluso la mayoría de los sitios periodísticos que podrían haber utilizado esto ya lo hacen con pequeñas animaciones y extractos de audio de los protagonistas y de las protagonistas, o sea que no tenía mucho sentido. En modo oscuro, como ya te lo dije, vos, entre otras de las actualizaciones, vos podés elegir quién te puede responder el tweet o a quién va dirigido también, que eso no estaba, que tiene una similitud muy grande con lo de Facebook. Y después en lo demás, estas dos cositas que te mencioné ahora, muy brevemente, saber quién cita tus tweets o retweets, y además esto de que Twitter como empresa se va a encargar de explicarte por qué el hashtag es tendencia y por qué generó tanta repercusión dándote toda la información para que vos estés al tanto. Nosotros nos despedimos, nos encontramos en el próximo especial de tecnología de Toma Nota, donde les contaremos un poquito más de Instagram, de WhatsApp, de Facebook y de Twitter, las aplicaciones más utilizadas. ¿Por qué no Twitch? ¿Nos podemos meter en Twitch? Ok, me comprometo que en los próximos bloques vamos a hablar de Twitch, de qué se trata, quién lo usa y qué es lo más visto. ¿Por qué no? En una de esas. Hasta nuestro próximo encuentro. Quienes ya rindieron sus exámenes finales saben cómo es el mecanismo. Uno rinde, va por dedelía, se fija el resultado del examen, los listados, las aulas, dónde hay que rindir. Hay un montón de información importante que se encarga de difundir esta área del aular. Y en este caso están implementando la vedelía virtual. Escuchemos a Natalia y Lothier. Si hablamos de exámenes finales en la presencialidad, todos sabemos que un área fundamental en todo este proceso siempre era el área de vedelía. Allí en su transparente nos colocaban la información correspondiente a las aulas y los horarios en los que se iba a tomar cada materia. Y hoy esa información la podemos encontrar en un nuevo servicio que es el servicio de vedelía virtual. Es una realidad gracias al trabajo de la Dirección de Informática de Sistemas Académicos que pertenece a la Secretaría Académica que brindan esta nueva herramienta en donde vamos a poder encontrar la misma información. Los horarios y las aulas que en este caso serían links de aulas virtuales. Uno puede ingresar para ello en la página oficial de la UNLAR www.unlar.edu.ar Allí ingresamos al menú Estudiantes. Nos dan todas las opciones. Vamos a la última opción que sería la opción de Secretaría Académica y por último a la opción de Vedelía. Una vez allí vamos a encontrar toda la información dividida por Departamento Académico y también incluyendo las sedes y delegaciones. Cuando ingresamos vamos a encontrar una planilla que nos va a dar la información por carrera y por materia sobre los horarios los días y también cuáles son los links. Por último también es importante que sepan que se habilitó el sistema de mensajería en el Siobaraní. Este sistema permite que los docentes una vez que tengan el acta de aquellos estudiantes que se van a presentar en el examen puedan enviar de manera sencilla un mensaje con los links y la información requerida a todos los estudiantes que figuran en el acta. De esta manera son nuevas herramientas que se suman para transitar de la mejor manera posible esta primera semana de exámenes finales virtuales y toda la que nos esperan. Está llegando un aire fresco y muy jovial porque bueno voy a presentar el informe de periodismo joven. En realidad les voy a dar pie a ellos a Shirley a Mariano y a Gonzalo para que me cuenten de qué se trata el informe de esta semana y presenten la primera parte. Hola a todos nuestros amigos y amigas de Tomá Nota bienvenidos a otra entrega de periodismo joven. Ahora que pasamos más tiempo en nuestros hogares el consumo de contenidos audiovisuales a través de internet es cada vez mayor permitiendo así el auge de varias plataformas y de formatos muy interesantes entre ellos el podcast una especie de audio a la carta con diferente noción de tiempo que se ha vuelto tendencia y que a 100 años del nacimiento de la radio este se muestra como una innovación tecnológica respecto a la misma. En este informe queremos conocer cuál es el origen de la palabra podcast que para esto nos comunicamos con Silvina Herrera Fernández que es docente adjunta de la cátedra de producción radial y programación radiofónica de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de La Rioja que nos va a estar contando bueno de dónde proviene este término cuáles son los diferentes tipos que existen las similitudes y diferencias con la radio el lenguaje que se emplea y también las condiciones que debe tener el interlocutor para introducirse en este maravilloso mundo. También nos preguntamos si en la provincia de La Rioja existen jóvenes podcasters y efectivamente contamos con la palabra de Luciano Capdevila diseñador gráfico y multimedia freelance operador de TV y músico que cuenta como en una búsqueda de un proyecto con amigos el formato podcast nos encontró a ellos y permitió así generar el contenido que actualmente se denomina Tres Gordos Sueltos con una dinámica entretenida divertida que sea de debate y a su vez también aprovechar que todo fluya esto en la plataforma Twitch además tenemos a Paula González una estudiante de psicología que en sus tiempos libres se dedica mediante su podcast a compartir esa pasión por la música con personas de diferentes edades y sobre todo de otros lugares del mundo e invita a los jóvenes a que creen y también difundan contenidos en este nuevo e innovador formato todo esto y mucho más en este informe de Periodismo Joven hoy vamos a hablar de los podcasts un formato que ha crecido muchísimo en los últimos años a pesar de todos los pronósticos ha logrado consolidarse y encontrar un público en la web que es muy interesante uno puede consumirlos incluso en el mismo YouTube en Spotify en Evox y un montón de otras plataformas que hoy nos permiten reproducirlos y disfrutar de este contenido básicamente un podcast es un archivo multimedia que combina audio y muchas veces también puede combinar imagen la combinación de esta palabra podcast viene del viejo iPod yo le digo viejo porque en realidad ya termina siendo un dispositivo que no se usa tanto pero en realidad es muy interesante y también de broadcasting que tiene que ver con la radio la combinación de estas dos palabras dieron origen a este término que es podcast para denominar este tipo de archivo portable como le decimos nosotros porque lo podemos consumir lo podemos escuchar lo podemos descargar cuando nosotros queremos y esta es la gran diferencia que tiene con una transmisión de radio o básicamente con un programa de radio originalmente la idea nace de Franco Casas quien nos propuso a través de un grupo de Whatsapp Alcangri y a mí de hacer un proyecto onda en este formato en el formato de podcast al principio el proyecto como que no tenía mucha forma era como un che quiero hacer algo queremos hacer algo hagamos algo hasta que de alguna forma u otra llegamos al concepto que estábamos no buscando en realidad estábamos tratando de buscar algo muy definido y al final el concepto que encontramos que nos encontró más que nada es el hablar de todo sin saber mucho cuando concentramos la idea nos dimos cuenta que de alguna forma este concepto de hablar de todo sin saber mucho nos iba a servir para generar un nuevo espacio de debate y que el programa no sea solamente concentrado en una sola temática ni nada por el estilo sino que también nos dé la libertad de poder abrir ese espacio de debate o de charla no solamente con nosotros sino también con la gente que nos ve plantearlo no como algo tan estructurado sino más bien como un espacio de charlas y debates y de interacción podría decirse que en mi tiempo libre me dedico a ser melómana decidí hacer un podcast porque básicamente es de que tengo razón que me gusta investigar recopilar datos sobre bandas artistas eventos y demás aparte de que investigando en distintas plataformas me encontré con que no hay muchos podcasts sobre música mi podcast en general trata sobre música y de ahí me voy dirigiendo a distintos géneros artistas también meto algo de cine pero siempre todo lo que sea relacionado con la música y lo que definiría lo que hago como creación de contenido audiovisual relacionado con la industria de la música seguimos compartiendo las distintas posiciones y los distintos aportes que se realizaron en la asamblea universitaria que aprobó la prórroga de los mandatos en cargos unipersonales y en cuerpos colegiados por este contexto de pandemia en este caso escucharemos a referentes del sindicato ATUR que es el sindicato de trabajadores y trabajadoras no docentes de la UNLAR con los aportes que realizaron a lo que finalmente se votó el 3 de septiembre nos dio muchos puntos a ser analizados en principio lo más positivo de esto es que cada uno de los puntos que habían planteado desde nuestra asamblea no docente que es justamente quien tiene el mandato hacia los consejeros y conciliarios que fueron electos pudieron ser consolidados en esta asamblea se había determinado la posibilidad de la prórroga de extensión o interinato a partir del 21 de diciembre como la solución óptima a este momento extraordinario en el que estamos viviendo a partir de allí se entendió también que no podía existir un artículo o un pásrafo o una extensión que no tuviera finalización establecida y ha sido muy positivo que se pudiera incluir parte de cada uno de los proyectos que fueron presentados con ese precepto la mayoría de los compañeros asambleístas no docentes llevaron el acto el mandato de la asamblea no docente y eso me llena de satisfacción porque quiere decir que estamos a la altura de las circunstancias y hablaron y se expresaron y manifestaron cada una de las cosas que sus compañeros y compañeras querían manifestar y me pareció muy importante tremendamente mal negativo veo lo que sucedió con nuestra compañera Malvina Vilte cuando fue atropellada ese sería el término que podríamos usar dentro de la asamblea cuando quería expresar su palabra sobre su posición pero además sostenida por la asamblea no docente la verdad que esa falta de respeto que se sumó también a la falta de respeto contra el vicerector de la universidad que hizo planteos no similares pero sí desde su verdad en su camino no tuvieron explicación la verdad que ese tipo de cosas no debería existir ni ahora ni mañana ni pasado son partes de una vieja historia que no deberíamos volver a chapeter algunos y algunas de las que están viendo este programa les debe haber pasado esto de llegar a quinto año del secundario y pensar cómo sigo qué estudio qué carrera elijo bueno para eso se está llevando a cabo durante todo el mes de septiembre la Expo Futuro organizada por el Ministerio de Educación de la provincia y la UNLAR va a estar participando con distintas actividades Nathalie Lotier contanos cómo va a ser la participación de la universidad el Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja dio inicio a la Expo Futuro 2020 este año en una edición nueva en una edición virtual pero con muchísimas propuestas orientada a todos aquellos estudiantes que estén cursando el último año de sus estudios secundarios y que estén empezando a pensar qué pueden estudiar el próximo año van a participar las universidades de todo el territorio de la provincia de Capital y del Interior y también los profesorados y por supuesto la Universidad Nacional de La Rioja va a estar presente particularmente la Expo Futuro se va a desarrollar durante todo el mes de septiembre pero está planificado que la Universidad Nacional de La Rioja brinde sus charlas y talleres en la semana del 14 al 19 de septiembre allí va a estar dividido por departamento académico por sedes y delegaciones en donde no solo se va a presentar la oferta académica sino que también se van a brindar ciertas herramientas orientaciones también estará presente la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para poder hablar sobre los derechos estudiantiles los beneficios que tienen y la vida universitaria en sí para que puedan afrontar este próximo año su elección de la carrera universitaria de una manera más completa y más informados entonces hay muchas actividades a las que pueden acceder incluso está planificado una fiesta del estudiante virtual claro está para quienes quieran acceder pueden completar un formulario para recibir los links o también podrán participar de manera virtual en las transmisiones en vivo por Facebook y por YouTube del Ministerio de Educación de la Provincia de La Rioja así que ahí vamos a estar con la Universidad Nacional de La Rioja presente para brindar toda la información a los futuros ingresantes de la Universidad Nacional de La Rioja estudiantes de la licenciatura en comunicación social del Aular junto a sus docentes de producción periodística comunicación publicitaria y publicidad institucional entrevistaron al profesor e infectólogo cordobés Hugo Pizzi y al director del Hospital de Escuela y de Clínicas de La Unglar el doctor Daniel Quiroga el eje de esta entrevista es cuánto sabemos de COVID-19 y la van a poder ver completa en nuestro canal de YouTube en toda nuestra plataforma digital mientras tanto vamos a ver un pequeño extracto de lo más importante que dijeron los profesionales Bienvenidos a todos y todas hoy nos convoca un tema de suma importancia para todos nosotros pero ahora lo analizamos desde la mirada joven es por eso que esta charla tiene como título los jóvenes andan diciendo y el disparador que presenta esta iniciativa es cuánto sabemos sobre el COVID-19 para ello contamos con la presencia del doctor Hugo Pizzi quien es profesor titular del plenario de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de La Rioja autor de 23 libros de infectología recibió el premio de la Academia Nacional de Medicina y Distinciones del Congreso de la Nación de la Legislatura de Córdoba de la Legislatura de Santa Fe Bueno la primera pregunta que tengo para hacerle es ¿qué lectura hace del crecimiento de casos de COVID en el país? Bueno Lourdes el problema de esta pandemia ha sido de una u otra manera encorsetado por la cuarentena que hizo el gobierno nacional ¿qué quiere decir esto? que como no estábamos en condiciones esto nos permitió poner prestos a todos los efectores de salud porque nuestros hospitales no tenían ni camas ni respiradores adecuados para afrontar esta tragedia porque van a ver ustedes que muchas veces voy a nombrar la palabra tragedia esto es una tragedia entonces al nosotros ponerle un corset a la pandemia ahora recién ahora están sucediendo cosas inherentes al virus y cosas inherentes a lo que es la epidemia en sí las cosas inherentes al virus de que el virus está creciendo y está creciendo porque en su modificación que ha tenido pequeña está más contagioso y menos impactante en la salud o sea mata menos pero contagia más y en este momento estamos en una curva en una curva ascendente y el anhelo de todos nosotros los epidemiólogos es que llegue a la meseta y el virus cuando llega a la meseta empieza a perder fuerza empieza a debilitarse entonces eso sería lo que realmente nos va a favorecer de todos modos quiero advertirle que la cuarentena a nosotros nos ha permitido muchas cosas y ha salvado mucha gente solo ver alrededor es suficiente ¿está en peligro de colapsar el sistema sanitario? los distritos que pueden correr el riesgo de colapsar son pocos Argentina es muy grande y en general le podría decir de donde hay situaciones críticas por ejemplo es Jujuy Chaco Río Negro y Cono Urbano Bonaerense lo demás se está manejando bastante bien y hay provincias por ejemplo que tienen un índice de ocupación camas COVID porque acá tenemos que hacer una aclaración los hospitales se han dividido en camas exclusivamente para la pandemia y camas para seguir atendiendo a las patologías comunes o sea por ejemplo hay provincias que tienen nada más que un 10% de ocupación por lo tanto las zonas críticas son las que pueden tener un 80 un 90 y el caso de Jujuy realmente sí está cerca del colapso porque inclusive se acabaron los respiradores y hemos tenido que mandar desde Córdoba una brigada de médicos y enfermeras que entiendan del tema y esto es importante que yo se lo cuente Lourdes porque no todos manejan bien esta patología no todos los médicos y enfermeras manejan bien el respirador tiene que ser gente capacitada y hábil en esta en esta patología porque fíjese usted que nosotros estamos aprendiendo de los italianos y de los españoles con todo el aluvión que tuvieron todos los días aprendemos de que hay un nuevo síntoma cómo ponerlo al paciente cómo debemos tratarlo y demás ¿Qué información tiene respecto a La Rioja? La Rioja en general yo tuve la suerte de ser invitado por el señor rector en su momento y la señora decana de medicina y el doctor Quiroga a dar una conferencia que fue realmente multitudinaria había más de 600 personas uno encima de otro pero fue premonitoria porque advertimos todo lo que iba a pasar y pasó en general creo yo que van a tener que extremar todos los recaudos y acá pido adhesión a todos los riojanos a todas las normativas sanitarias porque increíblemente cuando todos los habitantes van en el mismo sentido de cuidarse es muy difícil que el virus transcurra el virus transcurre generalmente porque actitud indolente actitud imprudente actitud desafiante ese grupo son los que nos han ocasionado todos los problemas a lo largo y a lo ancho del país si ese grupo se hubiera comportado con sobriedad y con moderación es muy probable que no hubiésemos tenido los problemas que tenemos hoy ¿cuál es la importancia de donar plasma y cómo está respondiendo la gente? acá en la rioja existe la creencia de que las personas que tuvieron coronavirus si donan plasma estarían debilitando sus propias defensas ¿qué nos puede decir acerca de esto? no, en absoluto el plasma es algo maravilloso porque contiene todos los anticuerpos de todas las enfermedades que los seres humanos padecemos en Córdoba aprendimos a usar el plasma hace 60 años con una enfermedad que asolaba el campo argentino que se llamaba mal de los rastrojos o fiebre hemorrágica argentina de cada 100 productores agropecuarios o peones de campo moría el 50 de cada 100 morían 50 cuando empezamos a usar el plasma salvábamos 47 o sea que cada 100 murieron nada más que 3 por eso yo personalmente llevé el protocolo a Europa y a África cuando fue el tema del ébola porque fue pedido el mismo protocolo nosotros lo llevamos a los franceses y a los italianos y ellos a su vez los trasladaron a África por lo tanto el plasma es maravilloso los norteamericanos que han salvado tanta gente con el plasma dicen que es el efecto Lázaro haciendo alusión al nuevo testamento cristiano cuando Jesucristo dice Lázaro levántate y anda ¿por qué dicen eso los norteamericanos? porque cuando usted tiene un moribundo y al moribundo le coloca el plasma de una persona que tiene anticuerpos en 24 horas mejora totalmente y cambia la historia natural de la enfermedad el plasma no debilita al contrario antes en la época que yo le comenté del mal de los rastros teníamos que sacar sangre entera y separar el plasma pero hoy no hay un aparato que se llama plasma féresis donde la persona se sienta escucha música le sacan el plasma pero le quedan los glóbulos rojos le quedan las plaquetas le quedan los glóbulos blancos y hay personas que son muy afectuosas con la situación o sea muy solidarias que ya han donado cuatro veces plasma y con eso hemos salvado infinidad de gente mi consulta era en relación a la pregunta que mi compañera le hizo primero en relación al colapso del sistema sanitario ¿qué pasa en una provincia cuando un sistema sanitario colapsa doctor? mire en general siempre hay una solución que es la solución de que el resto de todos los de todos los distritos sanitarios ayuden pero todo depende de cómo uno va manejando las cosas por eso es tan importante tan importante de tener todo a mano y el aprendizaje adecuado para que el paciente esté lo menos posible en terapia intensiva entonces en este momento el caso de Jujuy se está brindando desde Nación todo el apoyo Córdoba mandó un grupo de médicos y enfermeras para ayudar y yo creo que se van a solucionar las cosas pero cuando podamos lograr esto que yo le comenté al principio a Lourdes que es cuando la gente actúe cuidándose y adhiriendo a todas las medidas sanitarias nos van a evitar todos estos brotes imagino un futuro de relaciones más amorosas entre humanos y naturaleza imagino que producir lo que nos alimenta mental y físicamente va a ser un placer imagino un futuro con el dinero al servicio de la felicidad imagino un futuro donde los precios serán un resabio desagradable de la miseria y el egoísmo imagino una comunidad que no acepta la muerte como sacrificio al dinero Andrea Dijon Ad waving Disglish Dal Escra L 있나 ¿He Hace un rato veíamos la primera parte del informe de periodismo joven que esta semana se trata de Podcast Riojanos. Veamos la segunda y última parte. ¿Qué cosas son necesarias para poder hacer un podcast? Bueno, nosotros decimos que la parte tecnológica ya está saldada, porque cada vez tenemos más posibilidades a través de la tecnología. Tenemos incluso esta posibilidad de editar a través de un teléfono. Podemos hacerlo incluso sin tener un micrófono de última generación. Lo más importante sigue siendo el contenido. Pueden ir desde la literatura, pasando por la música, el cine, la política, la cocina, deporte, lo que se les ocurra puede ir abordado en un formato de podcast, incluso con temáticas que son atemporales. Es decir, que uno las puede escuchar en cualquier momento y pasado el tiempo van a tener la misma vigencia. En cuanto al contenido, ¿no solemos prepararlo tanto como algo de esto se va a hablar sí o sí este día? Por lo general, durante la semana, como compartimos un grupo de WhatsApp, charlamos de temas que van surgiendo como tendencia, de temas que son como muy hablados en las redes sociales o como noticias en los medios. Y lo que tratamos de hacer es leer sobre ese artículo, leer sobre esa noticia, esa información, para estar al tanto de lo que está pasando. Así, luego, cuando nos vamos al programa, podemos de alguna manera debatirlo y saber de qué estamos hablando y dar nuestro punto de vista. El contenido que hago demanda un pensamiento previo y al mismo tiempo, en cierto modo, es como improvisado. Realmente es como que depende mucho sobre lo que voy a hablar. Porque a veces es como que las ideas me surgen de la nada mientras voy por internet, escuchando música, viendo videos o conciertos. O a veces me tengo que sentar y me pongo a pensar sobre lo que voy a hablar. Pero luego de recopilar la información, que eso es lo más trabajoso, por así decir, cuando a la hora de armar el puntero para grabar, es bastante llevadero. Es como que me dejo llevar y simplemente hablo. Con respecto a cómo lo recibe la gente, hemos notado que mucha gente se nos prendió. Al principio estábamos en Facebook, transmitiendo todos los domingos. Hasta que un día dijimos, bueno, nos vamos a adaptar a esta otra red social que está en tendencia últimamente, que es Twitch. Y queda guardado por un par de semanas para que quien le interese pueda entrar. Obviamente nosotros vamos grabando los programas para que después los podamos subir también a YouTube. Tenemos un canal de YouTube. Y de alguna forma esta cuestión de interactuar por todas estas redes sociales nos ha permitido a nosotros que se acerque gente que por ahí no tenía idea de a qué queríamos llegar con el programa. La gente recibió este formato de una manera que me sorprendió bastante ya que pensé que no iba a recibir la atención que tiene. De hecho hay mucha gente que se está copando, me mandan recomendaciones, me dicen hace más episodios y se vienen bastantes episodios en camino. También lo que me sorprendió fue que en las estadísticas del podcast me encontré con gente de Estados Unidos, de Brasil, de Reino Unido, de España, de Chile, de México y un par de países más. No creemos nunca que un podcast vaya a suplantar a la radio porque la radio tiene otro lenguaje y tiene otra dinámica. Pero sí hay mucha gente que considera que esta portabilidad, es decir, la comodidad de poder escucharlo sin ninguna programación de horario, es precisamente lo que lo hace tan, tan atractivo, ¿no? Otra cosa fundamental, por supuesto, para poder hacer cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje audio es la elocuencia, ¿no? Sobre todo al hablar. La persona que le toque o las personas que le toquen hablar en ese podcast que tengan la posibilidad de manejar la oratoria, de ser elocuentes, de ser entretenidos a la hora de abordar ese contenido, ¿no? Es muy interesante, lo recomendamos plenamente. Busquen por la web porque hay muchísimos y sin duda una vez que los encuentren se van a enamorar de este tipo de formatos. Mi consejo para las personas que quieren grabar un podcast y todavía no se animan es que dejen los miedos y inseguridades detrás y se lancen porque la verdad que en este mundo tan diverso realmente lo que sea que hables no te limites porque siempre hay alguien a quien le va a interesar. Cuando la gente empieza a participar es cuando te das cuenta que se genera un círculo hermoso que a medida que se va puliendo y armando va creciendo automáticamente y eso es lo más lindo de estar, por supuesto, en este tipo de formatos que hoy nos permite, por supuesto, el contexto que tenemos. Pueden buscarnos, ¿sí? Ahora mismo entran a la compu twitch.tv barra tres gordos sueltos. Así como suena todo junto en minúscula, tres gordos sueltos. Pueden buscarnos. Nosotros, por lo general, los domingos a la hora 23 o 23.30 estamos en vivo hablando de todo un poco sin saber mucho. Hace unos minutos escuchábamos el posicionamiento de distintos sectores que participaron en la Asamblea Universitaria que finalmente prorrogó los mandatos para cargos unipersonales y en cuerpos colegiados por este contexto de pandemia. También estuvimos hablando con el rector de la Universidad, Fabián Calderón, que nos decía lo siguiente. Bueno, le damos la bienvenida al rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón. Buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para vos, el equipo y toda la audiencia de Beular. Bueno, acá nosotros repasando un acontecimiento histórico que se ha dado en la Universidad el pasado 3 de septiembre con la Asamblea Universitaria que se reunió para definir, bueno, qué pasaba con los cargos electivos, con los cargos unipersonales y colegiados en este contexto de pandemia, Fabián. Antes que nada, expliquemos un poco a la gente por qué debieron projugarse estos mandatos. Bueno, así es. Al igual que lo han hecho otras universidades nacionales, y dado de que no se pueden llevar adelante los comicios electorales en este año, tal como estaban previstas en el calendario de este año, se decidió elevar un proyecto que salió aprobado, una ordenanza del Consejo Superior, que declara la necesidad de prorrogar los mandatos unipersonales y de los cuerpos colegiados para que sean abordados y tratados en la Asamblea Universitaria. Estamos hablando de 162 cargos titulares, más los suplentes, más los directores y directoras de carreras que fuimos electos en el 2017. Entonces, en el día de ayer, la Asamblea Universitaria, que no es histórico porque por primera vez nos reunimos de modo virtual, ya que estamos en un contexto de pandemia, y con la participación de la gran mayoría de los integrantes de la Asamblea, se decidió trabajar mociones articuladas, porque hubo dos proyectos, tanto del oficialismo como de la oposición, que se presentaron, y a partir de los diálogos, los consensos y los acuerdos, se lograron unificar mociones que definieron esto, la prórroga de los mandatos unipersonales y de los cuerpos colegiados, hasta, como máximo, hasta el 20 de diciembre del año 2021. Y entendiendo también que hay una ordenanza del Consejo Superior que establece que entre un mínimo de seis meses y un máximo de doce meses, el Consejo Superior, que es el órgano que entiende en materia electoral, tiene la posibilidad de evaluar y definir y de ir trabajándolo en los distintos sectores que forman parte del Consejo Superior, cuando estén dadas las condiciones para iniciar el proceso electoral. A partir de esta prórroga, que tiene como tope diciembre del año que viene, ¿las atribuciones de los cargos electivos siguen tal como están? ¿Cambian en algo? ¿O funciona así de todo normal? Así lo hemos definido, así quedó bien definido que la responsabilidad de las obligaciones de esta prórroga de la vigencia de los mandatos unipersonales y cuerpo colegiado siguen en la extensión de esos mandatos que ayer autorizó la Asamblea Universitaria. Es decir, que las autoridades seguimos teniendo las mismas responsabilidades, las mismas atribuciones, las mismas obligaciones y además también las mismas implicancias civiles y penales por todos nuestros actos que vamos a llevar adelante en el marco de las responsabilidades institucionales. Así que eso quedó definido ayer que es lo que establece el artículo 1 y el artículo 2 que establece que es el Consejo Superior el que deberá definir cuándo están superadas estas situaciones de fuerza mayor para que inmediatamente pueda iniciar el proceso electoral brindando las garantías de participación amplia, las que siempre ha venido llevando adelante la universidad por el sistema electoral que tenemos que es un sistema directo. Entonces, desde ese lugar el Consejo Superior inmediatamente deberá evaluar para ver cuándo están dadas las condiciones para ir a ese proceso electoral y garantizar la mayor amplitud y la participación de todos los estamentos. Así que, el inmediatamente también fue incorporado en la sesión de ayer y bueno, creo que eso también va a dar importante porque si hay algo que pretendemos en la gestión y estas autoridades que rápidamente podamos ir hacia un sistema, hacia el proceso electoral. Lo hemos dicho en su momento, el Consejo Superior después de haber hecho las distintas opiniones definió que no estaban dadas las condiciones, entonces, como no estuvieron dadas las condiciones, hicimos todo este proceso de mayor participación. Bueno, Fabián, ya para cerrar esta entrevista me queda nada más preguntarte cómo inicias este proceso en tu cargo de rector de la universidad hasta el próximo año, hasta que se puedan llamar elecciones para, bueno, garantizar por un lado la institucionalidad y por otro lado la representación democrática, digamos, y la participación democrática de la comunidad universitaria. Bueno, por supuesto, a ver, nosotros estamos viviendo la segunda gestión, la segunda parte de nuestra gestión universitaria, porque así lo ha quedado establecido en nuestro estatuto y creo que nos queda en lo personal y en lo colectivo la vivencia de dos experiencias de asambleas universitarias. La primera fue convocar a la asamblea universitaria para llevar adelante un proceso de reforma de nuestro estatuto y hoy nuevamente hemos convocado como asambleístas para llevar adelante la posibilidad de sostener la institucionalidad y garantizar que estos mandatos a través de la institución de la prórroga garantice institucionalidad y todo el quehacer universitario. En esta situación de pandemia hoy más que nunca estamos dando muestra de cómo sostener nuestras aulas, nuestros campos virtuales, las actividades de investigación, de extensión, sostener nuestra actividad asistencial en el hospital universitario donde llevan adelante esta gran tarea de cuidado, la protección y la atención integral a los pacientes de COVID. Las graduaciones que se han llevado adelante a través de la virtualidad, todo el trabajo que venimos llevando adelante con las mismas convicciones, con el mismo compromiso y con las mismas responsabilidades que nos han caracterizado como espacio de co-gobierno y de conducción en la universidad pública, en la ULAR. Así que con las mismas fuerzas, con la misma energía vamos a seguir trabajando hasta el último día que lo decida nuestra comunidad universitaria y que también lo decidan con el voto la comunidad universitaria para las nuevas autoridades que vendrán. Muy bien, muchísimas gracias por estos minutitos Fabián, te dejamos seguir con el plenario, están muy ocupados, así que bueno, pero es muy necesario ponerse, digamos, el trabajo al hombro para hacer frente a este contexto adverso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. COVID-19, la importancia de actuar a tiempo y juntos, la vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso, es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa te estás cuidando y además protegés la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Y para cerrar este programa vamos a ir a hablar con nuestro compañero Matías Merajelman que llega con toda la actualidad política y económica de los últimos días. Matías Merajelman, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pachi, qué gusto estar en contacto con vos de vuelta como todos los miércoles. Así es, y esta vez con buenas noticias, las tan prometidas buenas noticias, Matías, llegaron finalmente. ¿Te das cuenta? Y de manera en algún punto sorpresivo, porque si bien se venía esperando algún tipo de anuncio por parte del gobierno en relación al tema salarial, finalmente en las últimas horas el gobernador Ricardo Quintela anunció una serie de medidas económicas para los distintos sectores y todavía se prevén un par de definiciones más. ¿Qué es lo que decidió el gobierno provincial? Por un lado, aumento para, en realidad, bonificación para los miembros de las fuerzas de seguridad y también para la gente del servicio penitenciario y también para los miembros del personal de salud con un aumento en las guardias COVID y lo que tiene que ver con un incremento en relación al básico de una bonificación del 25%. Todo esto, lo que el gobernador Ricardo Quintela dijo, es que va a quedar vigente por los próximos cuatro meses. ¿Por qué? Porque el gobierno, lo otro que adelantó y que es en algún punto algo que también marca la agenda, es que el gobernador dijo, dentro de los próximos meses, una vez que esté sancionado el presupuesto nacional 2021, nos vamos a sentar a discutir la cuestión salarial del resto de los empleados públicos. Así que, son dos vertientes que se abren, aunque hay mucho para decir de cada uno de estos anuncios. A ver, repasemos. Fuerza de seguridad, salud y, ¿quién más me había dicho? Bueno, y ahora se viene el servicio penitenciario, ya está, y ahora se viene la expectativa de qué va a pasar con los estatales. Acá hay muchos elementos para analizar y para discutir, seguramente. Lo primero es que la suba llega en el final del año, pero llega, pero cuando el gobierno dice que recién va a incrementar con el presupuesto 2021 sancionado para el resto de los empleados públicos, eso quiere decir que todo indica que los empleados públicos en general, los que no sean ni salud, ni servicio penitenciario, ni policía, van a pasar casi todo el 2020 sin aumentos. Es algo que ya venimos charlando hace mucho tiempo, que los empleados públicos van a completar un año sin incrementos salariales, lo cual quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo, ya lo hemos dicho, está por encima del 40%. Ahora, en el gobierno te dicen cuál es el tema. Nosotros salimos a salvar al sector privado, pusimos mucha plata con lo que tiene que ver con las ayudas y los créditos al sector privado, y los empleados públicos, una gran parte de ellos, no están trabajando, están en sus casas y están cobrando el sueldo. Y es como que hay muchos elementos para analizar, porque si bien eso es cierto, la gran rueda de la economía provincial son los empleados públicos. Entonces, que no les des aumento también termina siendo un elemento que hace que el resto de la economía no se dinamice. Pensá en cuánto bajó el consumo en los últimos meses en La Rioja. Matías, entonces tiene una importancia clave el presupuesto 2021, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque recordá que la provincia de La Rioja tiene una dependencia, esta semana, de hecho, se conoció el dato, el 90% de los recursos que recibe la provincia son aportados por la nación y el otro 10% los genera solamente la provincia de La Rioja. Este año no hubo presupuesto nacional, sino que se recondujo el presupuesto nacional 2019. Cuando el gobernador dice, vamos a esperar el presupuesto 2021 para ver qué pasa, lo que quiere saber es cuánta plata va a tener la provincia centralmente aportada por la nación para saber qué respuestas económicas puede dar los estatales. Pero acá hay dos o tres elementos para prestar atención. El primero es que la provincia tiene dos ingresos nacionales centrales. Uno son los fondos coparticipables y los otros son los llamados extracoparticipables. Cuando la recaudación nacional baja, que es lo que pasa con esta pandemia, te conviene que los extracoparticipables estén más altos, porque los coparticipables, como la nación recauda menos plata, llega menos plata a la provincia. Por ejemplo, este año en La Rioja, entre marzo y julio, la cantidad de recursos que mandó la nación estuvo por debajo de la inflación. En agosto, recién estuvo por encima de la inflación. Ahora, para el año que viene, la expectativa que tiene la provincia de La Rioja es aumentar los recursos extra. ¿Por qué? Porque esos extra, que son un monto fijo que se transfieren durante todo el año, no dependen de cuánto recaude la nación y le dan una cierta tranquilidad al Estado provisional. Por eso, ¿a qué puesto 2021? ¿A qué obras públicas están incluidas? Y también, centralmente, ¿a qué monto finalmente tienen los fondos extracoparticipables? Bueno, ¿qué le puedo decir? Está bien, me parece que siempre y cuando el gobierno provincial y los gobiernos en general se ocupen de por lo menos trabajar en eso y ver de qué manera traer una solución antes, más temprano o más tarde, lo importante es que llegue, como en este caso. Y bueno, después de estos cuatro meses que me planteabas al principio, de estos cuatro meses de aumento para los actores que nombrabas al principio, eso ya quedaría, o sea, habría que ver en caso de que se establezcan nuevas disposiciones, solo queda ir para arriba, o sea, mejorar, pero eso no lo pierden, o sí. Afirmártelo en este momento, a esta altura, un 9 de septiembre, me es difícil, lo que sí, más en un año como el 2020. Lo que sí está claro es que será políticamente muy complejo dar marcha atrás con una medida de este tipo. Ahora, legalmente, no, no es un aumento que queda planteado dentro del salario de estos sectores, sino que es un bono. Entonces, legalmente, el gobierno provincial, como ya pasó, recordá que en diciembre, enero y febrero, hubo un bono para todos los empleados públicos de 4.000 pesos cada mes, y que en marzo, cuando empezó la pandemia, ese bono desapareció. Entonces, certeza en el tiempo, no te la puedo dar. Te doy una buena noticia, noticia, por 4 meses. Bueno, nos alcanza, después de haber venido con todas pálidas todo este tiempo, Matías, una noticia, hasta fin de año, por lo menos, lo que nos queda de programa. Bueno, y Mati, mañana, adelantemos, por favor, lo que tenemos este jueves en el Facebook Live. Bueno, vamos a estar en la plataforma Unlar TV, charlando con Hugo Albrie, que es un personaje muy interesante, gestor cultural, también coleccionista de arte, uno de los bioquímicos más importantes de la provincia, una persona que representa muchos ámbitos de la vida social y cultural de La Rioja, así que me parece que muy interesante para reencontrarnos, escucharnos, charlar un poco este jueves a las 10 de la noche. Bueno, imperdible, yo lo voy a ver, acabo de leer el libro, levantar un muro para poder derribarlo, la verdad, interesantísimo sobre el trabajo de coleccionismo que hace Hugo Albrie, ¿no? Así que me imagino que va a estar más que interesante la charla. Mañana. Sí, además, necesito, porque te da muchos aspectos, Hugo, eso me parece que es interesante una persona, que tiene como muchas facetas y conoce al mismo tiempo mucha idiosincrasia de lo que somos los riojanos. Es verdad, es muy divertido, además, yo creo que seguro no nos vamos a aburrir con esa entrevista. Tengo la misma expectativa. Bueno, Mati, entonces nos vemos mañana ahí, en el Facebook Live de Dumblar TV, ¿sí? Muchísimas gracias por esta información, nos encontramos nosotros la próxima semana, el próximo miércoles, con más información política y económica, ¿sí? Sí, así será, para si nos reencontramos ahí. Esperemos buscar buenas noticias y encontrar. Así es, Matías, hasta la próxima. Llegamos al final de este programa, el número 64 de Toma Nota, que pueden volver a ver en nuestra página web, www.unglartv.com.ar y también en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en todas somos Unlar TV. Me despido hasta el próximo miércoles, que nos volveremos a encontrar por esta pantalla y también les pido que se cuiden, que mantengan la distancia social, que usen el barbijo, que sean responsables con ustedes mismos y con su familia, ¿sí? Un beso grande y la mejor vibra. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!